Que dice así, Gloria a Dios Cuando me traicionaron, pensaba en ti Cuando me golpearon, pensaba en ti Cuando esa corona de espinas estaba en mi Hijo mío, pensaba en ti Cuando aquella gente se dudaba de ti Cuando maldiciones me solían decir Cuando aquellos clavos mis manos rasgados Hijo mío, solo estabas tú Pensaba en ti Pensaba en ti Cuando yo moría en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti Al llevar mi vida en la cruz Pensaba en ti Cristo fue a dar su vida por usted y por mi hermano Así de que no tiene motivos Para no alabar su nombre Alábale con fuerza Porque Dios está aquí Y está viendo lo que haces tú para él Alábale Alábale Y solo pienso en ti Señor Que no hay nadie como tú, mi Dios Música Cuando aquella gente se burlaba de ti Cuando maldiciones me solían decir Cuando aquellos clavos mis manos rasgados En mi mente En mi mente Luis Amatú Pensaba en ti 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 Al donar mi vida en la cruz Pensaba en ti Pensaba en ti Pensaba en ti educated Porque tú eres